Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, déjenme presento si eres nuevo, mi nombre es Oralia, tengo un canal de jardinería, hablo un poquito acerca de todo lo que hago aquí en el jardín, te muestro un poquito de lo que a mi me funciona, puede ser que a ti también te funcione, te invito a que te quedes, te suscribas, me compartas con tus seres queridos, muy importante, acuerda, activa esa campanita de YouTube para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, también te invito por mis redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo TikTok y aquí te las dejo por aquí para que vayas y me acompañes por allá, también hablamos acerca de la jardinería, te muestro un poquito de los trucos, abonos caseros, a que hago para trasplantar, muchas cositas por allá y por aquí también te invito, si eres nuevo y apenas vas llegando, te invito a que vayas y mires todos mis videos para atrás para que... te invito a que veas todo mi contenido y te animes a suscribirte, bueno amigos, también les pido de su ayuda para que síganos subiendo para ver si este año cerramos el año con 50 mil suscriptores, necesito de su apoyo para que al final de este año terminenos con 50 mil suscriptores, espero que lleguenos a más y recuerden cuando lleguemos a los 50 mil suscriptores, va a haber una rifa, la otra vez de la rifa fueron tres ganadores, pero esta vez va a haber más ganadores y en esa rifa pues depende de donde estés, te voy a dar a escoger productos de resina, plantas o si vives lejos de donde no te puedo mandar plantas, un premio de dinero todavía no sé cuánto más o menos, pero bueno amigos, el día de hoy voy a trasplantar algunas de estas bellezas que le compré a la señora Silvia, quiero trasplantarlas y también quiero trasplantar estas semillitas que ella me regaló de su colección, me dijo que ya es tiempo de trasplantarla, y si, ahorita les voy a traer unas que yo trasplanté, espero me escuchen, pero mi micrófono no tiene carga y los carros ya ven que están muy ruidosos, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, pero bueno, vamos a trasplantar esto, algunas coronas que les hace falta trasplantarlas, pasarlas a una maceta de un galón, estas que están en un galón, nomás las vamos a poner humus de lombriz y les vamos a poner fluorescencia, para que estén, para prepararlas para el tiempo de, de que llegue el otoño, bueno, ya va a llegar el otoño, ya el verano se nos está yendo, nos va a llegar el otoño, entonces es cuando ella otra vez vuelven a dar otra floración muy bonita, para que te florezca nuevamente hay que echarle humus de lombriz y fluorescencia, entonces es lo que vamos a hacer ahorita, ah, y también le dije a la señora Silvia que si me podía mandar las fotos de cada una y por aquí conforme, conforme lo vaya, lo vaya poniendo, les voy a ir poniendo la foto de la, de la planta, bueno amigos vamos a empezar, dejen bajo esto para abajo, para preparar la tierra, todas estas son las que vamos a trasplantar, las pequeñitas, y saben que, dejen, voy a buscar un plumón y unas etiquetas para identificar, miren, aquí tengo 50 y 50, 50 perlita y 50 tierra normal de macetas, lo vamos a mezclar, humus de lombriz no se lo voy a aplicar aquí, porque se lo voy a colocar arriba en las plantas, para no equivocarme y echárselo a todas, cuando es cuando uno, ahorita es el tiempo de que ya empieces a trasplantar todas esas coronas de Cristo que necesitas, que necesitan trasplante, ahorita es cuando debes de empezar a trasplantar todo eso, cuando ya está empezando a bajar la calor, les cuento que aquí todavía hizo unos días mucha calor, la semana pasada, pero ya está empezando a bajar, ahora si ya está empezando a bajar, entonces es tiempo que ya podemos trasplantar plantas, creo que le eché mucha perlita de jimbeo, si no, ahorita traigo más tierra, no, pero saben que, así la voy a dejar, porque ya va a llegar el tiempo de frío, y prefiero que tenga más perlita, a que tenga más, más tierra, si, así nos la vamos a dejar, bueno, ahí está, miren, queda sueltecita, ok, Oralia, pero yo no puedo conseguir a perlita, ¿qué más puedo usar? porque muchos me han preguntado que qué es estas bolitas, ah, pues son perlita, Oralia, ¿qué puedo usar? pueden usar a piedra pomes, pometina, a arena de río, a piedra, piedra volcánica, hay muchísimas, arlita, ¿qué más hay? hay muchas, ahorita no me acuerdo de todas, pero hay bien muchas, entonces puedes usar esto, bueno, vamos a seguirle, porque si no se nos va la luz del día, creo que no voy a alcanzar a hacer el otro, déjenme pongo, bueno, vamos a empezar con esta, miren, aquí tengo macetas de un galón, esta también me la regañó, me la regañó, me la regaló la señora Silvia, miren, vamos a calacar la, la tierrita, pero esta voy a tratar de sacarlas así, miren, de no lastimarlas, dejarlas con su mismo, su tierra que trae, y nada más pasarlas, no las quiero lastimar nada, así como vienen, porque vienen sanitas, vienen, vienen enraizadas, entonces, no hay que, no las quiero lastimar, nada más lo que quiero es pasarlas a otra maceta más grande, ahí está, vamos a colocarle humus de lombriz, se la podría poner en la tierra, ustedes se la pueden poner en la tierra, pero, como me voy a confundir con toda, miren, utilizo humus de lombriz, esta es la bolsa que yo tengo, saben que yo la compro por mayoreo, pero, la del otro se los voy a dejar por aquí, la foto, la que consiguen en Juan Dipo, y este es la fluorescencia, también, lo que es la yema de sus dedos, la vamos a colocar por la orilla, y eso es lo que quiero hacer con todas, y le vamos a poner su identificación, que este no tiene nombre, pero tiene la 72, para saber cuál es, y aquí se lo ponemos, vamos a seguir así con todas, vamos a seguir, esto lo ponemos acá abajo, y seguimos con las demás, estas, yo no las voy a regar el día de hoy, hasta mañana, porque están mojadas, vienen mojaditas, pero si tuvieran secas, no les pasa nada, porque no le vas a molestar la raíz, miren, saco un poquito más de tierra, otras veces las he poner abajo, a piedritas, pero ya no las quiero poner, para ver cómo me va, mi colección va a crecer todavía más, quiero tener de muchos colores, que crezcan grandes, para reproducirlas, para algún día, tener para vender, muchos me preguntan ahí, que si vendo, no vendo coronas de Cristo, pero mi plan, es algún día, si vender, si vender, entonces por eso, me estoy, vamos a poner lo mismo, humo de lombriz, creo que no vamos a alcanzar, a hacer el otro video, porque ya se nos está yendo, la luz del día, andaba haciendo otras cosas, y pues, ya ve, no hay tanto, no hay ni para hacer todo, vamos a ponerle su nombre, listón, y por aquí, les voy a ir dejando las fotos, y abajo, acá voy a ir poniendo, todas las que ya trasplanté, esto lo voy a utilizar, para otra cosa, orale a cada cuanto las riegas, normalmente yo las riego, ahorita ya las voy a regar, un poquito más retirado, pero normalmente, mi hermana ya, normalmente, las riego, en temporada de calor, cada tres a cuatro días, de tres a cuatro días, en temporada de frío, es más espaciado, hay que irle chequeando, cuando la tierra está completamente seca, cuando la tierra está seca, entonces ya le da su riego, cuando la tierra está bien sequecita, ya le da su riego, en tiempo de frío, es mejor que pasen, que pasense, a que las vayas a podrir, en tiempo de calor, las riega uno, un poquito más, en qué ubicación, las voy a poner, ahora que las trasplante, las voy a poner, nos voy a poner allá, en mi invernadero, porque no le da mucho el sol, ahora sí, voy a tener que, a ver qué hago para, para que no, no se me vayan a, al lado, porque voy a tener que hacer, el invernadero, más grande, mucho más grande, llevamos tres, ustedes tres, déjenle, le doy velocidad, bueno, no les he dicho el nombre, espérenme, déjenle, regresamos, esta es la 72, no tiene nombre, esta es la nueva, millonaria, esta de aquí, por ahí les voy a dejar, unos cortos, y esta es, listón rosita, déjenle, seguimos con la otra, esta de aquí, es la, la 75, dice morada, no, mor, morado, dos, pero no sé, dice 75, las que no tienen nombre, que tienen una numeración, ella les pone, números, para saber, para identificarlas, porque no se saben los nombres, y así, cuando, cuando, así, de estos cortos quejes, ya sabe más o menos, de qué planta es, pero eso es lo que hace ella, ponerles numeración, a las plantas que no saben, y es lo que voy a hacer yo, con las mías, les voy a poner número, para saber, cuando haga esquejis, cuando haga cortes, así no ya sé, de cuál planta es, como las que no tengo nombre, y también le voy a pedir ayuda, que me ayude a identificar, acá las mías, porque ella sabe mucho, de los nombres, y ya que me ayude a identificarlas, esta es la 75, 75, o no 72, 7, 5, mejor lo pongo por acá, porque me equivoqué, 70, no sé por qué, traigo del 2, y la vamos a colocar, el humo de lombriz, cada cuánto se lo deben de poner, el humo de lombriz, se pone cada, yo los pongo, de 2 a 3 meses, la fluorescencia, yo se los pongo, 2 veces al año, no le pongo mucho, porque yo utilizo más, los abonos caseros, que es el agua de avena, todas esas cosas, que les he dicho muchas veces, acá tenemos otro, entonces, y a mí me están encantando, mucho las coronas de Cristo, están muy bonitas, esta es, chamoy, la chamoy, por ahí, los que tienen colección, pienso que saben cuáles son, si la he escuchado, en videos, todos estos son esquejes, de sus reproducciones de ella, bueno, de sus plantas más bien, esta se me hace más fácil, porque ya no necesito ponerle, palitos, ya tengo su palito aquí, su identificación, son bastantes, bueno, ya me lo acabamos de las, que tengo que trasplantar, y ahorita vamos a, les voy a mostrar las otras, que no, que no voy a trasplantar, pero si les vamos a poner, esto es la Ceci, ay, pero este está bien duro, a ver, a ver si puedo, la Ceci, todas estas las he escuchado yo, pero nunca las había conseguido, por eso les digo, que si las quería para vender, pues estaba comprando, para vender algunas, pero ninguna de estas tengo yo, entonces, mejor me las voy a quedar, que harían ustedes en mi lugar, las venderían, o se quedaron con ellas, no quería que se les salga, su tierra, que harían, a ver, déjenme por ahí en los comentarios, si tú no las tienes, las venderías, o te quedaras con ellas, y después hacías plantas madres, y ya las vendías, que harías tú en mi lugar, por ahí déjenme en los comentarios, las venderías, para sacar dinero, o te quedabas con ellas, y las reproducías, cuando tuvieran hijos grandes, cuando tuvieran esquejis, y ya les sacaban mucho más dinero, ¿qué harían? por ahí déjenme en los comentarios, ¿qué harían ustedes? a ver, ¿qué hago? necesito ayuda, ¿qué hago? ¿las vendo? ¿me quedo con ellas? no, no, así me voy a quedar con ellas, porque no las tengo, sería algo, no sé, o ustedes, ¿qué harían? mi esposo decía, no, que las ibas a vender, le digo, pues sí, ese es mi plan, pero, pues no tengo, no las tengo, no las tengo, mejor me quedo con ellas, esta dijo que era muy bonita, botón rosa, botón rosa, y otra cosa, las plantas, cuando le das un trasplante, crecen mucho más bonitas, se te van a poner, mucho más bonitas, así que dime, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿las vendes, o te quedas con ellas? ¡go τη! ¿qué es? Quería hacer otro video Pero ya no voy a cansar Porque ya la luz del día Ya oscurece más pronto Y ya no se me va a mirar bien Si este creo que ya no se va a mirar bien Dejen le doy velocidad Las chiquitas yo creo que después las voy a trasplantar Me quedan dos Me quedan estas dos Y la chiquita después las voy a trasplantar Porque ya no se va a mirar bien el video Pero si a ver Díganme Que harían ustedes Estoy emocionada Pero a la vez digo Donde las voy a meter Esta no tiene nombre Lo más dice TV Y es de semilla Y todas tienen unas raíces bien bonitas Y son esquejes de las de ella Vamos a ver Como se llama Te voy a poner Y la florescencia Florescencia Aquí está nomás Para acá Esto y para acá Esto lo vamos a reutilizar Una más Ay donde me quedaron las mazillas Me cayeron Esta se llama Ramillete Es la que dijo Dice ella que no sabe su nombre Pero le puso ramillete Que porque da puras flores Como un ramillete Creo que ha empezado mejor Con los esquejes de malva Porque están Cortados Pero no les pasa nada Se cicatrizan Más bien el corte Ahí está Vamos a ponerle ramillete Ramillete Con ese ramilletes Me falta el humus del lombriz Y su florescencia Y estas otras Oh acá tengo otra Acá tengo otra Miren La mamey Sweet mamey Estas bien bonitas Desde el primer día Que yo fui Le dije No tiene una Dijo Oh la lía Todavía no Todavía no está bien Enraizada O creo que se me olvidó Después le dije No me acuerdo bien Pero Esta es de primera vez Y le puso Oralia Yo se la encargué Desde esa vez Porque Está bien bonita Me gusta Por el color De su hoja Su hoja Por abajo Está guinda Intenso Y luego Y luego Sus flores Son como Como un rosita Mamey Bien bonito Y luego Son grandes No son pequeñas Son grandes Ella casi tiene Pura flor grande Alrededor 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 Y su nombre Que está aquí Voy a comprarme Más de estos Cositos Para identificarla Ok Ahora Estas Dejen bajo Esto de aquí Y subo Estas Para Lo más Aplicable Es el humus De lombriz Y fluorescencia Porque si las Trasplanto En maceta Más grande No va a tener Espacio Esto se llama Dulce Princesa Dejen Le doy Velocidad Porque se me vaya Un día Esta de aquí Se llama Camaleona Camaleona Y esto de aquí Se llama Scalding Bless Si por algo No se mira bien El video Después Les muestro Ya que Estén Bien Florecidas Se nos está Haciendo Nochecito Esta es Michelle Obama Recuerden Por ahí Les voy a ir Dejando Las fotos Dejen Subo Las otras Que acá Me quedaron Otras Acá Tengo Otra Esto de aquí Se llama Bella Y estoy mirando Que unos Ya traen Esquejes Que van a ser Buenas Como para Esquejes Esta de aquí Se llama Es la 48 No tiene Nombre Yo creo Son de las Que ella No sabe Cómo se Llaman Esta de aquí Es la Arcoiris La rainbow Arcoiris Esa es Muy bonita Yo siempre Las he mirado Más A las señoras Que tienen Por eso les digo Ni una de estas Tengo yo Ni una Solamente Que salgan Unas de las Que me mandaron Las señoras Pero no sé Esta tampoco Tiene nombre Nomás le puso La 102 Pero ella Me mandó Las fotos De todas Creo que De una Dijo que No la encontraba Y por último Esta tampoco Tiene nombre Es la 14 Pero también Ella me mandó Las fotos Ahí está Ya hicimos Los trasplantes Y los pusimos A fluorescencia Las chiquitas Yo creo que Las vamos a poner Ya que En otro video O yo lo voy a hacer Sola Ya después Cuando estén Grandecita Les digo Que pasó Con ellas Porque ya Ahorita Ya no se va a mirar Los esquejes Iba a hacer Otro video De las malvas Pero Lo voy a tener Que hacer Mañana Yo creo Porque ya Ahorita Ya no voy a Alcanzar A mirar Por la luz Del día Eso nos va a Escurecer Pero bueno Amigos Que opinan Ustedes Que harían En mi lugar Venderían Algunas O se quedarían Con todas Porque yo No las tengo Ninguna Ninguna Las tengo Entonces Que harían En mi lugar Por ahí Déjenme En los comentarios Voy a ir A colocar Todas estas Allá En el Invernadero No las voy A regar Después Les muestro Cuando ya Todas estén Florecidas Llenas de flores Esperemos Que si nos Florezcan Ya se las muestro Todas Como quedaron Todas llenas De flores Pero La colección De coronas De cristo Está creciendo Ahora no sé Donde voy a poner Tanta Bueno Ya pasaron Como dos Tres días Y les quiero mostrar Donde las coloqué Necesito un espacio Más grande Para colocar Las coronas De cristo Dejen Les muestro Cómo quedaron Donde las puse Por ahí En el en vivo Se los mostré Pero a lo mejor Muchos no miraban Donde estaban Hay muy pocas Florecidas Muy pronto Les voy a mostrar Cuando todas Estén llenas De flores Esperemos Que todas Se pongan Muy bonitas Pero si Vamos a necesitar Un lugar especial Para las coronas De cristo Dejenles Volteo la cámara Y les muestro Miren Así está Quedó Aquí están abajo Aquí están abajo Todas Aquí Por la parte De arriba Son las que Yo ya tenía Les cuento Por ahí ¿Se acuerdan Que le habíamos Cortado todas Las hojas? Pues ya ni se nota Que le cortamos Las hojas Miren Ya está otra vez Lleno de hojas Por ahí Una señora Me dijo Ay orale Las dejaste Muy feas Muy pelonas Pero miren No es que Si les hace falta Crecen más rápido Se ponen más bonitas Miren Todas estas Todas estas Son las que compré No me las regalaron Por ahí Piensan que me las regalaron No Yo las compré Todas Todas las compré No me las regalaron Lo que me regaló Ella Fue estas Miren Estas de aquí Si me las regaló Las semillitas Y también me regaló Semillas Semillas para que yo Las sembrara Eso si me las regaló Miren aquí vienen Aquí vienen naciendo Estas son semillas De coronas de cristo Esas si me las regaló Ella Pero si Miren Pero acá Está la colección Ahorita me toca regar Regar todo Pero todas estas Que están aquí abajo Son las que Las que trasplantamos Algunas Y las que acabo de comprar Ya que florezcan Por ahí Les voy a dejar las fotos De las que Las fotos que ella me mandó De que colores son Y van a ver Por ahí me cuentan Verdad Que están bien bonitas Están impresionantes Pero miren Y estas son las que Ya tengo florecidas Miren No me canso de salir Y mirar toda esta área Miren Especialmente Y las macetas Todas las coronas Como están Estoy pensando Ya está bajando La temperatura Entonces lo que quiero hacer Nomás unos días más Y dar esta malla de sombra Para que les entre más sol Y me florezcan más Porque les hace Ya les va a hacer falta sol Ya no va a haber tanto sol Entonces Ya no está tan caliente Como estaba al principio Cada vez está bajando Más y más Pero sí Miren Aquí está La colección De coronas de cristo Cada vez Se pone más bonito Todo aquí Cuéntame por ahí Tengo esta Miren De flor pequeña Y la señora Me dijo Que la La moviera de allí Nueve plantas Nueve plantas nuevas Bueno amigos Allí se me fue Unos ahorritos Que había juntado Sigún Lo estaba Lo estaba dejando Para Para Comprarme una tableta Para editar mis videos Pero Tuve la oportunidad Yo le había encargado Unas Pero Tuve la oportunidad De que ella Me las daba Un poquito más baratas De que Eran diferentes colores Y no No lo pensé Dos veces Y dije No Bueno Lo voy a invertir En coronas de cristo Bueno amigos Pues así me quedó Mi colección Va creciendo Cada día Eran 63 Más 19 70 80 80 y algo No soy muy buena Para las matemáticas Pero por ahí 82 81 Por ahí Ay Ya saben Que yo reprobé Las matemáticas Entonces Imagínense Ya tengo un montón Más todas las semillitas Que ella me dio Más dos Que ya venían En una maceta Más las que están saliendo allá Ahora sí Tengo un montón Este año Empecé con 12 Empecé con 12 Y imagínense Ahora Muchísimas Gracias Dios Le agradezco a Dios Por todas las bendiciones Que me ha dado Todo mi esfuerzo Mi sacrificio Está dando frutos Bueno amigos Los miro para la próxima Cuídense Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.